Lucero lanzó una dura advertencia tras las críticas a Lucerito Mijares, no me voy a quedar callada. Hace aproximadamente dos semanas, las redes sociales y la opinión pública se volcaron en palabras de apoyo para Lucerito Mijares, quien se volvió blanco de burlas y críticas sobre su físico por parte de los conductores del programa, ¿qué importa? Entre las personas que saltaron por ella estuvo Lucero, su mamá, quien ha dejado muy claro que no pretende ignorar ninguna falta de respeto y levantará la voz las veces que sean necesarias, sin importarle si se le tacha de exagerada. Durante una reciente participación en un matutino transmitido mediante una señal americana, Lucero hizo ver que no está entre sus planes dejar en el olvido esta situación. Yo como mamá tengo que defender a mi hija ante todo lo que le pueda suceder siempre. Ella tiene la fuerza suficiente y la seguridad para defenderse también y ella sabe cómo afrontar o confrontar estas cosas, pero es verdad que yo como su mamá pues siempre voy a tener que reaccionar y yo no me voy a quedar callada. Y es que a pesar de que su hija compartió que personalmente no tomó en cuenta las palabras de alguien que ni siquiera conoce, para ella ha sido difícil y doloroso todo lo que pasó. Y es que aunque la mayoría de reacciones del público fueron a favor de Lucerito y diversas personalidades del espectáculo salieron en su defensa, también hubo quienes consideraron que el tema estaba tomando proporciones exageradas. Asimismo, Sofía Rivera Torres insinuó que el actuar de la artista estaba siendo exagerado y que incluso ella estaba haciendo lo mismo al atacarla públicamente. Sobre cómo respondió Manuel Mijares, padre de Lucerito, la artista reveló que a él también le pareció sumamente desagradable. Siempre que te quedas limpiamente con tus hijos reaccionas y te duele. Ahora, lo que sí queremos, quiero agradecer es el apoyo de todo el público.